Bueno, vamos a hacer un programita que lo que hace, aquí tenemos el circuito, tenemos un LED rojo, un amarillo y uno verde y que lo enciende del siguiente modo, primero el rojo, luego el rojo, luego el amarillo, luego el verde y luego el verde ¿Vale? Te hemos escrito ya como está puesto el circuito, es decir, el rojo está conectado al pin 8, el 9, el perdón, el amarillo al pin 9 y el verde al pin 10 y luego, tenemos un pequeño programa para probarlo, que es que se enciende y se apague el pin 8 vamos a subirlo y en un momento veremos su funcionamiento ¿Vale? Voy a parar el vídeo porque hasta que no funcione no tiene mucho interés donde ya veis como el LED rojo está parpadeando ¿Vale? Ahora vamos a cambiarlo para hacer lo que me has dicho Bueno, primero queremos que lo haga 5 veces por eso vamos a hacer un bucle for bucle for funciona así, se declara una variable i igual a 0 luego se declara hasta donde quiero que llegue quiero que llegue hasta el 4 y luego se le suma 1 es decir, que lo va a hacer y vale 0, y vale 1, y vale 2, y vale 3, y vale 4 lo va a hacer 5 veces luego abro una llave y el resto del código y quiero que se repita lo meto dentro de la llave es decir aquí aquí vamos a poner fin for ¿Vale? para que se sepa a que pertenece esa llave y este también lo va a poner fin loop ¿Ok? entonces que va a ser a repetirse lo que pasa es que es un poco absurdo mete un bucle for dentro de un loop porque el loop lo que va a hacer repetirlo entonces lo va a hacer 4 veces, 5 e infinitas veces lo que voy a hacer es para que se compruebe que funciona voy a encender la luz roja al final cuando termine cada iteración cada vuelta la voy a encender y la voy a encender no poco tiempo sino por lo menos 3 segundos ¿Vale? de light 3000 para que y luego la paja ¿Vale? esto tiene que ocurrir fuera del bucle para que no se repita ¿Ok? bueno ahora lo que vais a ver que va a ocurrir es que se va a encender la luz voy a tabular esto intentar, perdón, se llama indentación para que se vea que esto es lo que se ejecuta dentro del for entonces lo que va a pasar es que la luz roja se va a encender 4 veces va a parpadear 4 veces y luego va a encenderse durante 3 segundos ¿Vale? para que veáis que realmente se hace 5 veces ¿Ok? compilando voy a pausa el vídeo porque esto la verdad es que nos interesa mucho o no no miradla eso rápido entonces veis como parpadea ahora va a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y se que ha encendido ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 es este bucle 1, 2, 3, 4, 5 lo repite de 0 a 4 y luego os espera 3 segundos para que veáis que ha parado que quiero que parpadee 8 veces y además lo voy a hacer que el parpadeo sea más rápido a 150 ¿Vale? lo ejecuto lo ejecuto y ahora todavía no todavía no todavía no ahora parpadea muy rápido 8 veces se para 3 segundos y luego empieza el bucle del propio Arduino a parpadear ¿Vale? y ya está ahora lo que tengo que hacer es que parpadeen las luces pues las rojas dos veces para lo que copie este código dos veces luego para que parpadee la amarilla pues copio el mismo código pero le pongo el PIN 9 que es donde está conectado el diodo amarillo y luego para que parpadee la luz verde pues pongo el PIN 10 10 10 10 10 ¿Vale? lo compilo y se va a repetir en todo el bucle es decir va a hacer se enciende parpadea dos veces la roja una la amarilla y dos la verde ya empieza dos ¿Ves? dos la verde uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho veces y cuando termine se encende la luz para que veáis que ha terminado el bucle que quiero que lo haga menos veces pues pongo aquí por ejemplo un 3 y lo hace cuatro veces ¿vale? ya está y lo hace uno y lo hace uno dos tres ya la he hecho se para y ahora empieza otra vez el bucle de arduino uno dos tres cuatro y se para por nada me voy a ver la cara este es un video que tiene FPV y espero que os haya gustado y os haya aprendido mucho adiós que os haya aprendido el bucle de arduino